entre Bolivia y Uruguay. Además, hemos hecho un repaso importante de agendas a través de las experiencias de los pueblos. Cabe destacar que Uruguay y Bolivia tienen una experiencia de estabilidad democrática muy importante. La experiencia de la democracia puede ser y es el punto de apoyo en el continente de paz, porque el continente nuestro es muy rico en la experiencia de paz, subcontinente de paz. Hemos hecho también este trabajo muy importante de revitalizar, encontrar mecanismos de seguir que las experiencias fluyan de un país a otro. Además, las experiencias científicas de Uruguay es muy importante para nosotros. Por ejemplo, en el estudio de la hoja sagrada milenaria de coca que nosotros tenemos y tradicionalmente está enrealizado en nuestra vida y en la cultura de Bolivia. Y hemos solicitado a Uruguay para que nos pueda acompañar en los estudios de los efectos medicinales, alimenticios y en ese contexto vamos a seguir trabajando para poder encontrar soluciones a las enfermedades de la modernidad para poder resolver aspectos de salud muy importantes. Y nosotros hemos también solicitado la experiencia de Uruguay en las energías alternativas a través de lo que es la eólica, porque Bolivia está también profundizando a través de la expectativa y el cuidado de la Madre Tierra, los derechos de la Madre Tierra, encontrar energías que puedan seguir coadribando a encontrar fuentes de energía, pero sin echosar a la Madre Tierra. Eso para nosotros es fundamental. Con el que hemos tenido un largo encuentro, donde hemos repasado la agenda bilateral y también multilateral, por lo menos desde el punto de vista latinoamericano o sudamericano, hemos abordado varios temas, primero los temas que no son comunes, como por ejemplo todo el desarrollo de la hidrovía en Uruguay, Paraná, Paraná, Paraguay, de la Cuenca de Plata, Pulpa Bol, hemos hablado de la UNASUR, de la necesidad de nombrar rápidamente un secretario ejecutivo de sustitución del presidente Sanper, hemos hablado del MERCOSUR, del proceso de integración de Bolivia a ser miembro pleno del MERCOSUR, que faltan pocos pasos, hemos acordado reuniones bilaterales para el futuro, hemos hablado también de la posibilidad, más que posibilidades en la realidad, del hecho de que Bolivia tenga salida al mar a través del puerto de Montevideo, del puerto de Nueva Palmira. En fin, ha sido una reunión altamente productiva, positiva, que estábamos anhelando desde hace mucho tiempo, que naturalmente nos compromete a seguir trabajando en esta materia de conjunción de intereses, de hermandad, y también de devolver esta visita con algunos logros ya concretos, porque hay muchas actividades para desarrollar conjuntamente de aquí en adelante, y eso nos da, sin ninguna duda, mucha... ...aspectos, por ejemplo, la diabetes, la hoja de coca ha curado la diabetes, hemos tenido resultados importantes, pero queremos tener toda la amplitud de lo que es la hoja de coca como medicina. La cultura de Bolivia es muy clara, nosotros somos un continente de paz, y eso no solamente es una declaración, es producto de una experiencia milenaria. Bolivia, nosotros provenimos de una cultura ancestral milenaria, que tiene la capacidad y la experiencia y generación de haber resuelto muchos temas. Bolivia ha resuelto a través del diálogo, con un profundo respeto de la democracia y la paz. Y nosotros, como principistas, postulamos y planteamos al continente la solución de toda la democracia y la democracia democrática y pacífica. Quiero empezar lo de bien en la institución de que usted es un teórico, y otra pregunta, le he entendido que usted es de Shifu y en el Kukusha Olin, ¿cómo siempre le ha incidido en algo para su función pública? Muchas gracias. Bolivia está llevando todo un proceso de transformación. Pasar del Estado Nacional al Estado Plurinacional es un cambio de paradigma, una lógica, comunitaria, ante la propuesta individual de la modernidad. Nosotros damos énfasis en un aspecto de realización en cualquier área, que es el concepto comunitario. Pero lo comunitario no solamente como algo colectivo, lo colectivo solamente define lo social. Lo comunitario define el humano y la naturaleza vinculados íntimamente. Por eso, Bolivia plantea en el mundo los derechos de la madre tierra. Los efectos del cambio climático son evidentes en Montevideo, en La Paz, en Beijing, en Londres, en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, nadie, en los mejores augurios, va a persistir en mantener la lógica moderna de la verdad. Tenemos que encontrar respuestas, no solamente para la depredación de la vida alrededor de la Pachamama, de la madre tierra, sino de la depredación individual en un horizonte sin horizonte. Por lo tanto, la propuesta de Bolivia, el vivir bien, es un concepto que se diferencia del vivir mejor. El vivir mejor es el consumismo extremo, la acumulación extrema. El vivir bien es la búsqueda del equilibrio y la armonía. En ese contexto, Bolivia planteaba, en términos constitucionales, que el horizonte...